¡Hola amigos y amigas! Soy Vivi. Están en mi canal Vivideas para ti. Hoy vamos a intentar limpiar una pieza de plata. Parece sencillo, lo vamos a comprobar. Necesitamos pocos materiales. Intentémoslo. Solo necesitamos agua en un recipiente, pasta para dientes, un cepillo y la pieza que quieres limpiar. Está muy sucia. Lo mojamos un poco. Le ponemos pasta al cepillo. Y limpiamos la pieza. Ahora cepillamos el anillo muy bien. Todo, todo, todo por todos lados. Para que quede perfectamente limpio. Parece que nos está limpiando. Ahora lo vamos a meter al agua. Vamos a enjuagar. Sí se aclaró un poco más, pero no quedó totalmente limpio. Sí está funcionando. Hay que tener paciencia. Puse un poco más de pasta. Cambié el agua. Y sí está quedando muy limpio. Había tomado otro color, como un color, como si fuera de cobre. Se veía muy mal el anillo. Y ahora, muy bien. Está quedando muy bien. Muy bonito. Regresó a su color normal, natural. Quedó muy bien, como nuevo. Si funcionó, háganlo, inténtenlo. Es fácil, sencillo, muy rápido, económico. Todos tenemos pasta en nuestra casa, cepillo, de dientes, agua. Muy bien, sí funciona. Correcto. Solo hay que tener paciencia para todo. No desesperarse. Amigos y amigas, funciona. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like y compartirlo con todos tus amigos. Hasta la próxima. Adiós. Los quiero. Espero que se encuentren bien.